En el caso del día viernes 13 vamos a tener la presencia, bueno, dentro de los artistas locales, musiqueros, que es una banda nueva, la verdad que son unos pibes que yo lo he tenido la posibilidad de escucharlos, son excelentes. Patricia Gómez, que bueno, ya la conocemos por su trayectoria y su talento, va a estar también acompañándonos el día viernes. La Sabia, que es un grupo correntino de folclore, que hace rato también que lo queríamos tener, y bueno, este año vamos a tener la posibilidad de escucharlo en nuestro festival. Mariana el Obispo, lo que es música litoraleña, que fue la revelación del festival en la edición pasada, por eso la volvimos a convocar. Y el número central del día viernes es Yocallas, bueno, Yocallas es la formación de un grupo que se formó allá por el 2018, con uno de los ex integrantes de los Tequis, que la verdad que están preparando, o se vienen con un show increíble, con toda la música del altiplano, con los carnavalitos, se vienen con los bailarines de caporal, con los diablos jujeños, a traer el carnaval del nordeste para nuestros pagos. Eso va a ser imperdible. Y además, en ambas noches vamos a tener la presencia de la Compañía Municipal de Danzas Folclóricas, de aquí de la Muni y de Avellaneda, que van a hacer la apertura, y también estarán haciendo algún espectáculo intermedio entre artistas y artistas. Bien, para el día sábado, como artistas locales, la presencia de Voces y Tillaco, que eran uno de los artistas pendientes de que estén en nuestro escenario, hace, sí, unos cuantos años, que no están, y bueno, es uno de los grupos más fuertes que tenemos de aquí, hoy por hoy, de la zona, de la región. Grito Chaqueño, que también es un grupo nuevito, con un estilo muy particular. Los Kumpas, los Kumpas vamos a tener el humor nuevamente en nuestro festival. ¿Quién no ha ido alguna vez? Yo no, o fui, pero era muy chiquito el festival de Reconquista, y bueno, los Kumpas eran una de las estrellas de todos los años, trayéndonos el humor, para los nostálgicos, seguramente cuando sepan que van a estar los Kumpas, no van a dudar en venir a verlos. Dentro de lo que es la música editoraleña, los criollos de corrientes, para que la gente que le gusta este tipo de estilo folclórico venga a bailar. Bueno, Natalie Giffey es una violinista de Buenos Aires, un descubrimiento también, que la verdad que yo creo que va a ser una de las revelaciones del festival, por su talento y por su voz. Y como figura principal, Fabricio Rodríguez, armoniquista también de muchísima trayectoria, es un músico que empezó desde chica, desde chico, perdón, con este instrumento, con una trayectoria y un currículo enorme, que ha pisado los grandes escenarios de nuestro país, acompañando además a artistas de primera línea, como ser, por ejemplo, León Gieco, Alejandro Lerner, Abel Pintos. ¡Gracias!